¡Hola hermana! ¡Hola hermana! ¡Hola hermana! Bienvenidos a un nuevo episodio de Hola y hoy tenemos una súper invitada que la amamos porque maquilla divino y ella es súper famosa pero tiene una historia también que nos enriquece mucho y que queremos compartirlas hoy con todos ustedes Bueno, a mí no me ha maquillado nunca Todavía Pero hoy, hoy la voy a comprometer No, mentira Aquí en vivo No, pero tiene una historia maravillosa de resiliencia que de verdad, de verdad queríamos tenerla acá Y de fe Y de fe, de fe inquebrantable sobre todo y nos emociona mucho tenerla el día de hoy aquí contando su historia esa parte que ustedes quizá supieron pero no por la boca de ella entonces es importante también dejarlo aquí Así que nada, quiero darle la bienvenida a Priscila Rendón ¡Hola! ¡Hola hermana! ¡Gracias! ¡Hola hermanas! Súper feliz de estar aquí y de compartir este espacio Me emociona, les decía que es mi primera invitación a un podcast entonces me siento así, una mujer importante y nada, súper feliz de poder compartirles este pedacito que puede ser, yo quiero que sea siempre una historia feliz una historia inspiradora y una historia con un mensaje bonito pero es una historia de fondo pues dura y que yo sé que muchas mujeres la tienen que vivir desde diferentes aspectos pero en este momento la vamos a contar desde una perspectiva feliz porque no quiero llorar Perfecto, me encanta y eso es precisamente lo que a nosotros nos gusta que al final las personas lo vean como algo que realmente inspira porque todos pasamos por momentos difíciles todos pasamos por momentos de desesperación, de frustración pero la diferencia creo que radica en cómo tomas las cosas y cómo decides llevar los procesos Bueno, pues Priscila durante el COVID como muchas familias sufrieron consecuencias súper duras hay familias que perdieron un montón de miembros las mesas estuvieron vacías después del COVID por mucho tiempo pero en el caso de Pris, su esposo, su compañero de vida que yo he visto como, creo que no sé desde que conozco a Priscila la conozco casada entonces siempre supe sobre su relación con su esposo luego sus bebés bueno, cómo fue avanzando en su vida matrimonial y cuando llega este episodio del COVID en el que el esposo de Pris realmente entró a terapia intensiva está en una situación súper dura, súper difícil estuvo durante muchos meses internado y creo que todos estuvimos pendientes de lo que estaba pasando con él pero tu fortaleza, tu fe, tu esperanza, tus cadenas de oración en ese momento creo que fueron claves para que atravieses esa situación de una manera más, no sé, soportable porque era muy difícil ver a Andrés ahí, ¿no? Totalmente Mira que nosotros no estuvimos en esta situación justo como que en el COVID sino al año siguiente que hubo como este rebrote que nos volvimos a encerrar un poquito que el fin de año era como el toque de queda y ya la gente estaba un poquito más tranquila y uno baja un poquito la guardia, ¿no? pero mi esposo trabaja con salud entonces siempre está un poco más expuesto y se cuidaba un montón o sea, era una persona súper pendiente de todos los detalles de la bioseguridad, de la protección de sus pacientes y de él pero en unas mini vacaciones que se fue con mis hijos que yo no fui parece que ahí se contagiaron porque los tres se contagiaron y después de unos días pues nos dimos cuenta que él estaba, no estaba bien no estaba mejorando como uno dice, ya te va a pasar, ya te va más suave ya el virus no es tan fuerte como la vez pasada pero resulta que vino Omicron y todas sus variantes y resultaba realmente tan mortal como decían que era y Andrés siendo un hombre de 40 años súper joven, súper atlético, fuerte casi le mintaba bien, que se ejercitaba siempre pensamos que iba a salir bien que iban a pasar 2, 3, 4 días e iba a ir mejorando y realmente fue empeorando y uno no está preparado para eso yo sé que muchísimas familias pasaron por lo mismo con muchos miembros pero sigue, no deja de ser una situación difícil no deja de ser una situación en la que te desesperas aunque mucha gente lo haya vivido y mucha gente lo puede contar desde un punto de vista más triste desde un punto de vista más feliz no deja de ser una situación que te da fortaleza y que te pone a prueba entonces yo creo que en mi caso es una historia al final feliz una historia de fe y yo lo veo al día de hoy como una bendición y como una oportunidad de darle como una esperanza a las personas de darles como un mensaje de que la fe siempre va a ser la respuesta de que ese siempre va a ser el camino y yo mientras Andrés está enfermo también decía, te juro que me siento hasta los momentos más difíciles me siento afortunada de poder se me pone la piel de gallina de poder sentir a Dios tan cerca y nunca lo vi como una... a ver, siempre pensé que se iba a morir la verdad, o sea, ¿para qué les voy a mentir? siempre pensé que... yo quería que Él se salve, lógicamente pero siempre pensé que no iba a salir porque el pronóstico era realmente malo y yo lo veía igual como una bendición porque podía sentir a Dios tan cerca que me sentía acompañada que me sentía fuerte que me sentía capaz aunque lloraba como una magdalena en todas las esquinas pero no sé como que pocas personas tienen la oportunidad de sentir la fortaleza que te da Dios como que sentir a Dios tan cerca eso siento yo que es un privilegio que desde una situación difícil no deja de ser un privilegio sentir a Dios ahí tan presente contigo ¿Cómo fue que empeoró tanto la situación de Andrés? porque tú lo dices joven, atlético yo que lo he visto es Andrés gigante entonces es como que cuando ya lo vimos todos tan vulnerable en un hospital durante tanto tiempo tú sí te preguntabas chuta, pero ¿qué pasó? o sea ¿cómo es que llegó a ese punto? a estar conectado ya que como tú lo decías prácticamente hasta tú pensabas que Él no iba a resistir mira esto fue como en un fin de semana y un lunes Él se sintió mal y ya dijimos chuta, hay que hacerte no sé qué no sé cuánto viendo el doctor dijo efectivamente si estás enfermo hay que aislarte entonces se encerró en un cuarto de mi casa y yo me quedé con los bebés afuera que los bebés también estaban enfermos pero él estaba mucho más enfermo y los bebés no tenían casi síntomas entonces no sabíamos si era lo mismo si era una gripecita pero él sí efectivamente estaba enfermo entonces se encerró en el cuarto y pasó esto fue un lunes el miércoles en la madrugada él se despertó al baño y me dijo que yo estaba afuera pues no que se sintió súper mal y que casi se desmaya porque no podía respirar pero fue una cosa así o sea demasiado rápido y ahí hablé con el doctor y me dijo vamos a buscarle cómprate un generador de oxígeno tómale la saturación cada cierto tiempo yo para esto ya dije si me tengo que enfermar me enfermo porque tengo que cuidar a este hombre pues no encima los hombres hay unos que son muy fuertes y otros que no tanto entonces Andrés es un hombre fuerte físicamente pero es un hombre que no se quiere enfermar nunca y que le tiene miedo a la picadura del mosquito entonces yo dije bueno ya tengo que atender a mi marido y bueno buscamos el generador el generador estaba a tope en 10 y no oxigenaba más de 76 que es bajísimo que te dicen si bajas no me acuerdo si era de 90 corre a la clínica y él no subía de 78 o sea como que era y hacía así no podía respirar una cosa desesperante y él que es gigante el pecho no se le abría para ello si este cuerpo no está recibiendo el oxígeno que necesita llamé al doctor otra vez le dije doctor cada vez satura menos que hacemos y no habían camas no había espacio en ningún hospital y me dijo tienes que tenemos que esperar vamos a tener que armarle una habitación en el cuarto o sea en tu casa llamemos a un equipo no sé qué no sé cuánto y yo no o sea por un lado quería obviamente que esté en una clínica para que lo atiendan como debe ser que esté con todos los cuidados y tampoco quería que mis hijos lo vieran así pues no en una cama como hospitalizado dentro de la casa para ellos iba a ser un shock muy fuerte entonces agoté todos mis recursos para buscar una habitación y no conseguí finalmente el doctor me llama y me dice tengo un paciente que le están dando el alta en este instante tienes que volarte a la clínica para que salga este paciente y entres tú y agarramos cuatro cosas o sea cartera billetera la tarjeta del seguro y nos fuimos a la clínica y Andrés daba dos pasos y se ahogaba daba dos pasos y se ahogaba entonces era baja las escaleras super horrible horrible verlo así el que es tan fuerte verlo tan como apagado y nada de ahí lo internaron y estuvo internado en una habitación en cuidados intermedios con una máquina que no sé si la habrán visto pero es una máquina como la de Hannibal Lecter así que es como una como una ventosa que se te chupa la cara y que te pone aire así super a presión entonces con eso estuvo trece días exactamente trece días en la habitación tenía la cara destruida o sea como que te lastima pues no todita esa parte con sangre de lo que la máquina es tan fuerte le salían unos coágulos o sea una cosa que tú dices no te imaginas lo que ha vivido todas estas personas que han porque el COVID se ha visto muy grave pero desde una perspectiva muy lejana para muchas personas pero vivir el día a día es es súper duro ver cómo la persona se va apagando la piel le va cambiando de color los ojos se le van se le van cerrando porque el oxígeno es lo que le da vida al cerebro al cuerpo al espíritu entonces es más lento el pensamiento o sea todo va como deteriorándose y y bueno el doctor dijo me decía todos los días no está mejorando no está mejorando no está mejorando vamos a cambiarle la no sé qué vamos a cambiarle este medicamento si no mejora esta mañana no sé cuánto y a él lo retaba mucho o sea como que le decía tú sabes que la terapia intensiva está aquí al lado o sea así de cerca estás de irte a la terapia intensiva como con mucha dureza porque yo me imagino lo que tienen que haber vivido los médicos para ellos también debe ser súper duro que los pacientes no mejoren entonces te pones como en una situación de déjate ayudar y ayúdate y mejorate porque ya te estás apagando y bueno al día 13 que ya pasó como que la etapa que dice que tenía que mejorar y fue empeorando el doctor dijo definitivamente hay que ingresarlo él estaba súper consciente bien conversaba hablaba apagado desgastado pero bien entonces yo el doctor me llamó y yo entré y le dije te van a te tienen que entubar o sea te tienen que meter a terapia intensiva y él dijo si me entuban yo me voy a morir ay me van a llorar yo me voy a morir yo no quiero que me entuben no dejes que no sé qué hay que de ley hay algo más para hacer yo me voy a mejorar ya voy a empezar a respirar mejor no sé qué como que no quieres que entrar a terapia intensiva y saber que estás bien y que puedes no salir entonces ahí habló con mi suegro habló con mi papi que le dijeron tienes que que hacerlo o sea no puedes no darte la oportunidad porque si ya no vas a mejorar qué más vas a hacer o sea vas a dejarte morir y ya y va a ser muy tarde cuando te quieras intubar ya no vas a poderte oxigenar entonces bueno nos despedimos fue horrible él sentía que no iba a salir o sea que si entraba ya no iba a salir nos despedimos como que no nos íbamos a volver nunca más y y bueno ahí entraron yo me quedé se lo llevaron yo me quedé en el cuarto hecho una magdalena recogiendo las cosas ya yéndome a la casa esto fue tarde entonces había toque de queda y yo me quería quedar a dormir ahí en la clínica pero no tenía quien se quede con mis hijos entonces fue súper difícil súper súper difícil me quedé ahí lo que más pude le dije a esta señora que por favor se quede esta señora suena súper feo pero estoy súper agradecida con ella que se quede porque esta era la situación y bueno me quedé ahí lo que más pude hasta que ya me dijeron lo hemos intubado está oxigenando no sé qué y ahí ya me fui a la casa y obviamente cuando llegaba a la casa tenía que estar súper tranquila súper feliz no feliz pero no podía transmitirle este miedo y esta desesperación y esta angustia y esta tristeza a mis hijos porque eran chiquititos o sea tenían cinco y siete entonces eran unas bebés y ellos esperan que la mamá llegue mami ven a jugar y mami no sé qué y así entonces fue súper difícil y bueno el pronóstico era que tenía que estar cuatro días boca abajo y al cuarto día él tenía que haber mejorado y ahí lo ponían boca arriba y empezaba a mejorar yo todos los días preguntaba y el doctor me decía sigue igual sigue igual sigue igual y ya llegó el tercer día en la noche y el doctor me llama y me dice mañana ya lo tenemos que despronar se llama poner boca arriba y no ha mejorado y dice yo estoy haciendo todo lo que está en mis manos pero si él ahorita no ha mejorado yo no tengo más tratamientos no tengo más oxigenación tiene dos ventiladores a tope y no está mejorando me dice mañana ya lo tenemos que poner boca arriba pero este es el pronóstico o sea te estoy avisando como para avisarte bueno yo cerré con el doctor yo para esto ya había pedido oraciones ya la había encomendado ya yo no me aparecía porque no tenía cara para aparecerme pero ponía todo el tiempo por favor recemos no sé qué ponía versículos me pasaba como muy aferrada a eso que era lo que me mantenía en pie y a mis hijos obviamente entonces yo cerré el teléfono y me llamó Pepita de Ceballos que es un ángel que es la mamá de unas amigas mías que yo quiero muchísimo y ella trabaja mucho con fundaciones y es una mujer como entregada al prójimo ya una mujer a la que yo quiero mucho y admiro mucho y me llamó yo no la conocía yo conocía a sus hijas pero no a ella y me llamó y me dijo hola Priscila soy Pepita de Ceballos para mí Pepita de Ceballos era un hombre que había escuchado alguna vez y me dijo tienes que llamar a este a Fernando Nahón que es otro otro personaje importante para mí tienes que llamar a Fernando Nahón yo no sabía quién era Fernando Nahón tienes que llamar a Fernando Nahón que él se fue a la clínica yo no sé ni cómo ella se enteró cuál era mi situación porque yo no puse nunca mi esposo está en tal clínica está grave lo acaban de poner en terapia intensiva o sea yo no di detalles nunca solo puse mi esposo está enfermo por favor ayúdenme con una oración así nada más no hay detalles ella sabía todo y me dijo tienes que llamarlo porque él se fue a Colombia y a él lo conectaron él sobrevivió tienes que ir a hablar con esta clínica no sé qué y yo estaba como abrumada llorando por lo que me había dicho el doctor no sabía qué hacer y no sabía que era esta clínica no sabía nada y bueno cerré con ella y me llama a los tres minutos Fernando Nahón me dice acaba de hablar con Pepita Priscila tranquila tranquila respira todo va a estar bien tu esposo va a estar bien tu esposo va a vivir o sea lo que tú querías escuchar y así fueron unos ángeles y me dijo te voy a pasar el número de los doctores de Colombia para que para que hables con ellos ellos te van a ayudar y son unas excelentes personas no sé qué no sé cuánto cerré con él y llamé al doctor y le dije doctor me están hablando de una clínica en Colombia hay que llevarlo a mi esposo y me dice mira desde el momento en que tu esposo entró a terapia intensiva él está en lista de espera de la clínica pero está en el puesto 33 me dice la situación es mundial le están dando prioridad a la gente colombiana entonces tu esposo no va a llegar a su plaza número 33 vivo o sea no podemos esperar bueno para esto yo empecé a bombardearlos a los doctores se me pone la piel de gallina a bombardearlos uno pierde toda la vergüenza toda la todos los escrúpulos todo y empecé a bombardear al doctor y a la secretaria con fotos de mi esposo con mensajes de voz con videos de mi esposo jugando me van a llorar con videos de mi esposo jugando fútbol con mis hijos en la playa en la piscina decía mi esposo es joven tiene 40 años mis hijos tienen tantos años ayúdenos doctor y yo lloraba unas notas de voz por favor así una cosa que a uno no le importa hacer lo que tenga que hacer y bueno finalmente el doctor me contestó y me dijo yo le dije por favor doctor venga yo sé que usted ha venido porque el doctor ha venido muchas veces a conectar a personas a esta máquina que yo quería que lo conectaran para que sobreviva los conectaba y se iba y los dejaba a cargo del equipo de Ecuador pero nunca habían conectado a alguien solo el equipo de Ecuador siempre que lo habían conectado en esta máquina que solo habían tres en Guayaquil había sido con estos doctores de Colombia el equipo de Colombia venía los enchufaba y se iban y quedaba el equipo de Ecuador a cargo y me dijo no puedo venir van a cerrar las fronteras porque la cosa está súper heavy con el COVID y no puedo dejar a mis pacientes aquí corro el riesgo de que si voy me quede encerrado en Ecuador y no puedo no sé qué no sé cuánto me dijo pero el equipo de Ecuador está capacitado está capacitado para hacerlo para esto Fernando Noam me había dicho a mí no dejes que lo enchufen en Ecuador no dejes que lo enchufen porque si lo enchufan se va a morir tienes que llevártelo a Colombia pídele a Pizarro que venga que era el doctor bueno y así yo estaba como que Dios mío no sé qué hacer y finalmente me llamó otro amigo yo para esto ya estaba resignada a enchufarlo en Ecuador en Colombia lo que sea que tenía que hacer voy a hacer lo que tenga que hacer como dice el meme porque era mi única opción o sea ¿qué hago? prefiero que que le pase algo intentándolo a que le pase algo sin haber intentado nada entonces yo dije lo voy a enchufar como sea ahora era consigue la máquina habían solo tres máquinas en Guayaquil y estaban ocupadas entonces hasta que se suelte una máquina era bien difícil me llama otro amigo que no sé cómo se enteró de mi situación y me dice Priscila te habla tal no sé si te acuerdas de mí fuimos compañeros en el colegio obviamente me acordaba de él y me dijo mira mi esposa está estuvo con COVID y le están dando el alta ahorita llama al doctor a este doctor porque él mi esposa estaba tenía la máquina entonces llámalo y dile que que tú eres amiga mía y que tu esposo está en esta situación que cómo te puede ayudar y bueno llamé a este doctor y le dije soy tal no sé qué mi esposo bla 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 bueno me dijo está bien vamos a enchufarlo entonces ahora habla con mis suegros con todo el mundo para que me den el ok y se haga bueno mi suegro también está en la rama médica y él estaba súper escéptico porque obviamente es su hijo y él desde el punto de vista médico no sé no quería que su hijo sea un conejillo de indias ya que no sea el primero enchufado en Ecuador y la primera víctima tal vez entonces yo al final le dije a Diosito háblame dime qué es lo que tengo que hacer porque no sé qué hacer o sea es tan difícil tomar esta decisión y no quiero equivocarme y y no sé ahí empezó como esta conexión de dejarme llevar ya de dejarlo ir y y bueno y cuando le pedí a Dios que me que me diga esto yo estaba hablando con mi broker del seguro y me decía no te van a cubrir el valor de la máquina porque es demasiado o sea la máquina es demasiado cara y el seguro te cubre hasta esta cantidad entonces vas a tener tú que poner la diferencia y yo ay Dios mío bueno sacaremos venderemos todo lo que haya que vender no sé qué con tal de que de que se salve el doctor está cobrando esto eso es demasiado el seguro no te lo va a cubrir no sé qué está pidiendo un anticipo eso no se hace en seguros bueno todo era como que una traba una traba una traba y yo no sabía qué hacer entonces tenía que conectarlo al día siguiente a las 7 de la mañana y yo no me había decidido todavía ese día a las 11 de la mañana de la noche me llama mi amiga mi broker del seguro y me dice Pris acabo de salir de una reunión para esto yo estaba buscando la máquina en otros países en Chile en Colombia en Argentina que habían y no finalmente conseguimos una en Colombia pero no me acuerdo por qué no pudimos llevarlo pero bueno estábamos gestionando el avión ambulancia todo así y el seguro lo iba a cubrir y lo iban a conectar en Colombia que era mucho más barato que conectarlo aquí y bueno finalmente eso ya me acuerdo de qué pasó mi esposo no era colombiano y ellos no sabían que no era colombiano entonces cuando llevamos a hacer todo el trámite y mandamos los papeles del seguro vieron que era ecuatoriano y me dijeron no lo podemos admitir porque es ecuatoriano entonces se cayó ese plan del avión ambulancia y todo eso fue ese mismo día que yo no sabía qué hacer pero yo estaba igual moviendo todas las fichas porque si me llegaba a decidir quería tener todo listo entonces a las 11 de la noche me llama mi broker y me dice Pris acabo de salir de una reunión y el seguro te va a cubrir todos los gastos toda la máquina el doctor el anticipo que pide el doctor porque como no usaste el avión ambulancia eso compensa un poco lo que se va a gastar aquí a mí se me doblaron las piernas porque yo todo el rato para esto Diosito dime qué hacer ayúdame Dios o sea lloraba lloraba y lloraba y le pedía le suplicaba Diosito que me ayude a decidir a mí se me doblaron las piernas y yo me arrodillé en el piso a llorar y a decirle Diosito gracias porque primero que era un gasto menos y segundo que era la respuesta que yo necesitaba o sea era como que hazlo o sea querías que te que te hable te va a salir gratis o sea no gratis pero está ahí ya tienes que solo decir sí y bueno al día siguiente efectivamente lo enchufaron a la máquina el enchufamiento o sea la conexión a la máquina es súper riesgosa porque lo que hace esta máquina es que te saca la sangre del cuerpo la oxigena o sea es un corazón artificial o un pulmón artificial así le dicen pulmón artificial saca la sangre del cuerpo la oxigena y te la sacan por la yugular pasa por la máquina y te la vuelven a meter por la pierna por la menota de la pierna que no me acuerdo como se llama entonces y eso hace que el pulmón descanse porque no tiene la obligación de estar oxigenando todo el tiempo para que el corazón funcione pero es un súper riesgo porque cuando te enchufan a la máquina te puedes desangrar se te puede parar el corazón pueden pasar un coágulo te pueden pasar mil cosas ya o sea la enchufada era súper grave entonces bueno yo me quedé ahí en la clínica esperando que lo enchufen ya todo el mundo de la clínica cerraba a las 7 porque había toque de queda y yo me quedé afuera de la clínica para eso lo trasladamos de clínica porque en la otra clínica no había la máquina lo trasladamos de clínica mi esposo ya estaba obviamente en terapia intensiva así pálido como un muerto frío para mí como un cadáver yo me acuerdo que yo me despedí de él y a él le salió una lágrima y yo le preguntaba al doctor ¿me está escuchando? y él me dijo que no o sea como que está en coma pues no pero yo me acerqué y le decía como me falta insultarlo pero le decía te vas a levantar te vas a levantar vas a ver no me vas a dejar sola no sé qué y le hablaba en la calle porque yo no podía entrar a la clínica y lo sacaron a la calle para subirlo a la ambulancia y yo me le acerqué te estamos esperando te estamos esperando no me defraudes tú eres fuerte no sé qué yo estoy aquí no te voy a dejar solo y le gritaba así durísimo en el oído y se le resbaló una lágrima y ahí me cogieron como que ya me alejaron para ya meterlo en la esta y yo me quedé así uy no fue horrible fue horrible me acuerdo ese momento fue uno de los más feos porque él estaba con el tubo en la boca con los ojos pegados con los ojos pegados con un tape con las cosas del corazón o sea súper fuerte yo no lo había visto así porque eso estaba en terapia intensiva y no podía entrar y bueno de ahí se fue para que lo enchufen a la máquina y bueno lo enchufaron yo estaba afuera en la calle de la clínica Kennedy de la Alborada y afuera hay como una fuentecita y yo estaba sentada solita y la ciudad estaba vacía 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 y sentía como una soledad como una tristeza como un vacío una cosa horrible horrible porque era como como me iba a sentir si se moría o sea yo sentía que estaba como Dios preparándome para para la soledad súper feo y y bueno de ahí empezó como lo peor esto fue lo suave de ahí empezó lo peor porque una vez que está enchufada la máquina con el para esto a las 7 y 40 me llama el doctor de Colombia que yo ya me olvidé del doctor de Colombia ya no me pudo ayudar y ya me dijo va a estar bien de enchúfalo en Ecuador y nada y me llama hola Priscila soy el doctor tu esposo está está oxigenando está tranquilo está estable y está oxigenando yo como sabe este hombre se acabo de cerrar hicimos una videollamada y lo conectamos por videollamada o sea imagínense o sea el doctor maravilloso me vuelvo a poner la piel de gallina un hombre claro que me conoció con todos los videos que le mandé pero no tenía por qué hacerlo o sea él no ganó un centavo él no no fue el doctor de mi esposo el seguro no le pagaba a él y él se conectó por videollamada para ayudar al equipo de Ecuador a que lo enchufen a mi esposo el equipo de Ecuador hoy en día son unos capos y son los mejores en manejar esa máquina pero mi esposo fue el primero en enchufarse solo en Ecuador entonces yo ahí me quedé igual esperando que me llamen los doctores de Ecuador y como a los 40 minutos me llaman los doctores de aquí decir Priscila ya tu esposo está bien está tranquilo no sé qué no sé cuánto esperemos que empiece a mejorar y y bueno y así fue que empezó todo y como esta máquina es una máquina que te saca la sangre y hay muchos riesgos te piden mucha sangre porque pierde mucha sangre por la máquina que se le queda un poco porque se le sale por las mangueras y era que tenía yo todos los días tenía que comprar sangre y comprar sangre y comprar sangre y es súper angustiante porque tú no sabes bien por qué te están pidiendo tanta sangre o sea tú piensas se está desangrando me están pidiendo sangre y lo que pasa es que como esta es una máquina que tiene unos tubos unas mangueras le tienen que poner anticoagulantes y el COVID es una enfermedad que te causa trombos que te hace coágulos naturalmente entonces era el anticoagulante por la máquina y el anticoagulante por el COVID entonces lo que pasaba era que él perdía muchísima sangre día a día vomitaba sangre sale sangre por la nariz se le salía o sea era una cosa terrible y bueno como no la máquina no es que no la sabían manejar sino que era un caso complicado y había que mejorarlo rápido estaban como que moneaban esta cosa y se le hinchaba el corazón entonces me llamaban Priscila necesitamos una medicina para que se le deshinche el corazón no había ninguna medicina relacionada al COVID todo estaba agotado entonces yo se acordarán quienes me seguían en ese momento que yo pedía medicinas pedía oraciones pedía todo y así fueron pasando los días él estuvo 15 días en la habitación de ahí estuvo dos meses y medio en terapia intensiva bueno dos meses y 40 días en terapia intensiva conectado a la máquina y estuvo como 20 días después ya en habitación entonces en total fueron como cuatro meses y de estos cuatro meses dos meses y medio fueron de busca medicinas ven a despedirte ven a firmar el este que le tenemos que hacer una operación de emergencias porque porque se no sé tiene un coágulo al ladito del corazón y si algo pasa se le para el corazón y así un montón de llamadas una vez me acuerdo que me llamaron como a las dos de la mañana a decirme que necesitaban 10 pintas de sangre yo no tenía idea ni que era una pinta de sangre yo pensé que una pinta de sangre era una un galoncito de sangre una pinta de sangre es menos de un litro y no sabía que era tan difícil por eso yo siempre digo cuando puedan donar sangre donen sangre la sangre que se dona que doy un mensaje un paréntesis la sangre que se dona cuesta igual la sangre que se dona uno la paga yo no tenía idea yo pensé que te donaban la sangre y era tu donante es tu sangre que alguien te la donó a uno le donan la sangre y tiene que pasar por un proceso y de ahí tú tienes que comprar esa sangre la sangre cuesta no sé pues no me acuerdo bien pero digamos que 100 dólares no mentira cuesta como 50 dólares la pinta entonces había tanta gente cuando yo iba a comprar la sangre pidiendo plata para comprar la sangre o sea ni siquiera y encima cuando conseguías la plata ibas y dices no no hay no hay sangre se acabó la sangre a positivo tienes que esperar dos días porque esa sangre se puede convertir a B positivo a mi invento pero dura se demora 48 horas cuando te donan la sangre no te la dan y menos que te la donan y te la dan te la donan y la tienen se demora 24 horas 48 horas en procesarla para poderla usar entonces te dicen necesitamos 10 pintas para ahorita porque se está desangrando me fui a todos los bancos de sangre que había en la ciudad a las 2 de la mañana buscando conseguir la sangre conseguía 3 y los conseguí conseguí 3 tráiganos las 3 necesitamos 3 más por favor pero para ahorita anda busca 3 más y así con mis primos buscando por todos lados la sangre finalmente ya me dijeron ya ya lo controlamos no sé qué no sé cuánto ya está bien que había pasado que se le había salido la manguera de la pierna y como él estaba tapado no se habían dado cuenta que la sangre se estaba regresando en vez de entrar se estaba regresando y se estaba regando y estaba o sea se había desangrado al día siguiente que yo fui porque a mí me dejaban entrar de repente a verlo yo fui era una escena de un crimen estaba el piso limpio por supuesto todo impecable pero entre las rendijitas de la baldosa estaba la sangre tenía la sangre yo lo revisaba siempre que iba pues no lo movía lo limpiaba le ponía perfume le rasuraba la barba todo y tenía por aquí atrás de las axilas sangre hecha caracha aquí atrás de la nuca sangre hecha caracha en el pelo sangre hecha caracha o sea yo me imaginaba cómo tenía que haber sido desesperante la doctora cuando yo fui a entregar la sangre le temblaban las manos de lo que le había aplastado tan fuerte la pierna para que deje de sangrar o sea tenía las manos así le temblaban de la fuerza que había hecho y me daba el papel para que firme así entonces yo infinitamente agradecida con todo el equipo médico porque estaban haciendo todo lo que estaba en sus manos y más o sea más de lo que debían más de lo que podían más de lo que sabían incluso dentro de estos cuatro o cinco episodios que él estuvo a punto de morirse hubo uno que yo estaba pidiendo un medicamento que se llama tranexam él le dio una infección a la sangre que de las cosas que te pueden pasar en esta situación la infección a la sangre es la peor o sea te da una infección una bacteria no una infección una bacteria una bacteria en la sangre porque obviamente la sangre está muy en contacto con la máquina con todo y es muy muy probable que pase esto pero es bien grave entonces la infección en la sangre lo que hace es que te inflama todo el cuerpo te hincha el corazón te hace te inflama los pulmones te inflama todo el cuerpo porque es una bacteria que tienes en la sangre entonces este tranexam es como un como un antibiótico que se usa mucho en corazón y en COVID bueno no había en ningún lado el bendito tranexam no había yo pedía a todas mis amigas del medio por favor ayudenme a conseguir pusieron todas las que conozco me ayudaban llamaban personas a decirme yo lo tengo en ampollas yo lo tengo en pastillas yo lo tengo en pomada yo tengo aquí un medicamento y dice tranexam le observirá yo necesitaba unas ampollas de unos miligramos especiales 30 33 creo 32 y bueno el doctor me llamaba cada 20 minutos consiguió el tranexam consiguió el tranexam consiguió el tranexam porque si no consiguió el tranexam el corazón se sigue hinchando y chao yo me fui yo pasé desde las eso fue como a las 5 de la mañana desde las 5 de la mañana hasta las 3 de la tarde buscando el tranexam en todas las farmacias del centro en todos los centros de salud en todos me fui a me decían en mapasingue hay una me iba a mapasingue en no se cuanta me iba así y conseguí una mi prima consiguió dos caducadas así y me llamó una señora bueno llamó una señora de manta llamó a mi papi y le dijo yo tengo 12 se las mando ahorita en el primer transporte que consiga le llega en 3 horas o sea la gente realmente fue una cosa increíble pero yo no sabía esto que mi papi que mi papi las estaba consiguiendo y conseguía muy poquitas y el doctor me decía necesito ya las necesito para ya hicimos una llamada grupal mis papás mis suegros y yo con el doctor y porque el doctor nos quería comunicar la situación y como que advertirnos de de lo que iba a pasar ¿no? entonces dice yo estoy aquí he pasado 24 horas y si me tengo que quedar 24 horas más lo voy a hacer pero necesito que me consigan la medicina Andrés está luchando pero ya no puede luchar más no da más y mi suegro le decía pero doctor ayúdeme ayúdeme una cosa horrible horrible mi suegro es una persona súper fuerte y decía ayúdeme ayúdeme no lo puede dejar no lo puede dejar Andrés y él decía si me tengo que quedar 24 horas más me voy a quedar aquí voy a estar yo estaba en la capilla en ese instante que el doctor nos llamó yo estaba en la iglesia porque ya no sabía qué más hacer o sea dije no puedo ir a mi casa no tengo más farmacias a las que ir el único lugar donde siento paz es en la iglesia entonces me fui a la iglesia y yo estaba en el santísimo que el santísimo fue mi refugio si ustedes se sienten mal sienten tristeza sienten un vacío en su corazón vayan al santísimo desde el momento que ustedes entran al santísimo sienten un abrazo del cielo o sea una como que te reconforta pero yo estaba llorando tan fuerte el santísimo es el silencio nadie habla nadie ni la respiración se escucha y yo estaba llorando tan fuerte que ya no podía o sea se me escuchaba como sollozar y me daba cosas interrumpir al resto de las personas que estaban ahí entonces me fui a sentar afuera en una banca que hay una virgen de Fátima adelante y con mi cartera así abrazada yo lloraba lloraba y lloraba y se me acerca el padre de la iglesia y me dice ¿por qué lloras? te veo muy triste yo le digo a mi esposo no podía ni hablar así como la chilindrina mi esposo está súper enfermo está súper grave y está perdiendo la batalla me dice ¿cómo se llama tu esposo? yo le digo se llama Andrés Costales y me dice aquí hemos rezado mucho por él y me agarra la mano y se va no me dijo va a estar bien ni ten fe ni va a salir no me dijo nada solamente me dijo hemos rezado mucho por él y me hizo como que así me apretó la mano y se fue después de ¿qué habrán sido? 10 minutos de yo estar sentada y llorando yo me sentía tan triste tan impotente tan como que ya no podía hacer más como ya quería tirar la toalla que yo le dije a Dios Diosito si tú te lo quieres llevar llévatelo pero por favor por favor te pido que no sufra que él no sienta nada y que yo vuelva a ser fuerte y no me quiero sentir así porque yo necesito estar bien para mis hijos no quiero sentir esta tristeza esta impotencia me sentía inútil o sea te sientes te sientes nada te sientes nada en contra de la voluntad de Dios o en contra de la vida del destino te sientes como te digo inútil que no puedes hacer nada que todos tus esfuerzos son en vano porque porque te sientes débil te sientes sola horrible entonces yo le dije no quiero sentirme así para siempre porque yo necesito ser una mujer fuerte para mis hijos si tú tienes que llevártelo llévatelo que él no sufra que él no sienta nada llévalo a un lugar donde él esté feliz y devuélveme la felicidad a mí que yo pueda ser fuerte para mis hijos ayúdame a salir adelante que sea tu voluntad Diosito solo te pido que no sufra y que me des fuerzas y en ese momento que yo renuncié o que en ese momento que yo dije lo que tú quieras como tú quieras si tiene que ser en este momento que él se tiene que ir que se vaya les juro que yo no es que nadie me habló ni que sentí el viento de la rosa de Guadalupe ni nada simplemente yo agarré de mi cartera hice como que así como y me paré de la silla y sentí una tranquilidad o sea fue tanto el peso que sentí que se iba de mi cuerpo que me paré o sea como que me sentí tan liviana que no tenía donde ir yo no manejo entonces no tenía ni siquiera un carro ahí parqueado para decir ya me voy a la casa fue como que el impulso de te quito este peso de encima y como que yo me levanté de la tranquilidad no sé de la paz que sentí en ese momento a los cinco minutos me llama mi papi y me dice conseguí las ampollas me las están mandando de manta hay que irlas a ver al terminal ahorita te voy a ver en diez minutos y fue como que así como que yo me paré agarré mi cartera me paré en la vereda a esperar a mi papi fui a la clínica dejé las ampollas después me dijeron conseguimos diez ampollas más en no sé dónde como que todas las piezas empezaron a encajar y y yo iba atrás en el carro mi papi con la caja con las ampollas así abrazadas iba así con los ojos cerrados con las ampollas abrazadas duro y desde ese día solo lloraba porque se me salían las lágrimas o sea no lloraba porque yo al principio yo me encerraba en el baño yo lloraba y le suplicaba a Diosito por favor Diosito te lo suplico lo que sea yo pídeme lo que sea pero respírale los pulmones inflale su pecho oxigénalo déjalo vivir él se merece vivir y yo le exigía y le exigía y le exigía a Dios mis hijos lo necesitan no te lo puedes llevar él no se merece morir llorando así abrazada del inodoro de la almohada pero exigiéndole a Dios mi voluntad lo que yo quería era eso que él viva que él esté fuerte que Dios le infle sus pulmones que le quite la infección que no sé qué y era todo lo que yo pensaba que necesitaba pero en el momento que yo ya no me sentí capaz de hacer nada ni siquiera exigirle a Dios que me dé lo que yo quería que yo renuncié y dije si él se tiene que morir que se muera que si es tu voluntad que él se vaya que se vaya siento que Dios me dijo entendiste así funciona la fe me van a llorar así funciona la fe la fe es creer a ciegas que Dios sabe que es lo que tú necesitas que él va a hacer lo que sea que sea lo mejor para ti sea que que deje de vivir sea que que tus hijos no tengan papá que lo que es que se que esté bien que se recupere que lo que sea Dios te va a dar la tranquilidad y la fuerza yo en ese momento que sentí esa tranquilidad no pensé que mi esposo iba a vivir no sentí que Dios me dijo ay va a estar bien simplemente sentí que ya no era yo con la responsabilidad de la vida de mi esposo sino que era Dios y obviamente los doctores a través de Dios entonces si ustedes no son católicos véanlo desde el punto de vista que lo quieran ver pero pero hay un poder más fuerte que el humano hay un poder más fuerte que el de uno para mí obviamente es Dios y lo será siempre y cuando uno renuncia a esta esta especie de como de egoísmo que es lo que uno quiere las cosas se van como ajustando se van se van encajando y después de esto igual casi se muere dos veces más o sea no es que crean que ahí ya salió pero pero fue el momento en que yo empecé a ver las cosas diferentes de ahí vinieron mis suegros o sea pudieron viajar y yo desde ese momento lo que les decía es que ya no lloraba así como con desesperación y con exigencia y con aferrándome a su vida sino que solo decía Jesús mío y Dios mío en ti confío Jesús mío y Dios mío en ti confío y esa era mi frase ya no rezaba con fervor y con así sino que era una cosa increíble mi mami me dice eso que tú sentiste mi hijita ese impulso se llama Espíritu Santo ese es el Espíritu Santo para eso es el Espíritu Santo para entrar en las personas para estar contigo todo el tiempo para darte el impulso para darte la vida esa es la palomita que ves ese es el Espíritu Santo que te levanta que te es la parte de la Santísima Trinidad que está hecha para eso para conectar con los humanos y entrar como en su alma y yo me quedé como que uy que fuerte les juro que yo les decía yo tenía un grupo de oración todas las noches yo les decía les juro que me siento tan privilegiada o sea siento que soy me siento como como especial y como que me decían o sea tu esposa se está muriendo no sé si te estás olvidando de ese detalle pero era tan fuerte lo que yo sentía que les juro que me sentía especial o sea me sentía escogida o sea no sé cómo explicarlo pero tenía tanta paz en mi corazón que que no sé que lo veo hasta el día de hoy como una bendición haber podido experimentar ese sentimiento que mucha gente lo vive y lo vive todos los días sin haber pasado por algo difícil hay mucha gente que tiene ese nivel de fe y ese nivel de conexión espiritual que me parece increíble pero yo tuve que vivir esta experiencia y Diosito tuvo que jalarme las orejas para entender la fe desde otro punto de vista entonces busquen esa conexión espero que no tenga que ser de una forma difícil pero existe está ahí y simplemente todos lo podemos experimentar pero hay que buscarlo hay que encontrarlo y es increíble que impresionante estamos nosotros así yo la verdad es que no impactados no tengo palabras no tengo palabras quiero decirte que te admiro mucho todo lo que acabas de contar todo lo que has tenido que vivir es muy difícil tener ese esa situación y es bonito saber a pesar de que yo viví un proceso muy duro también hoy me ayudas a reafirmar nuevamente la fe que es muy importante escuchar testimonios de otras personas que a veces uno no las ve uno solo ve lo que decide subir en redes sociales desde las oraciones lo que necesitabas pero hay mucho más allá de eso y realmente tu resiliencia tu valentía tu fortaleza tu fe hizo que él pudiera estar el día de hoy vivo y realmente para mí eso es admirable no tengo muchas palabras la verdad es que creo que o sea es que yo creo que has plasmado perfecto también lo que la impotencia que uno siente y como esa exigencia ese Dios ¿por qué? hazmelo mío dámelo mío pídme lo que quieras no me hagas esto o sea sabes que yo no soy capaz me ha pasado mil veces con mi hermana por ejemplo sabes que yo no soy capaz de vivir sin mi hermana literal o sea no sé pagar el agua Dios no me hagas esto pero cuando decides soltar el control y confiar en que pase lo que pase Dios nunca se equivoca no tampoco sé si son católicos ni pretendemos darles lecciones de fe pero pero es que Dios jamás se equivoca Dios sabe por qué a ella y por qué no a mí o Dios sabe por qué a tu esposo le dio a esta mujer en su vida ¿me entiendes? a veces no entendemos y y cuestionamos y exigimos como tú dices pero no es hasta que soltamos y decimos confiar en que nosotros somos incapaces y que Él sí es capaz que se dan las cosas entonces de verdad te agradezco Priscila porque yo vi tu lucha en redes y creo que tu desesperación nos hacía en ese momento parar todo y decir no tengo que regresar por Andrés ahorita estoy comiendo y no chuta yo en ese rato vivía con con una amiga y le decía oye ven recemos un ratito por el esposo de Priscila y así no sé cuánta gente más pero era tu era tu fe tu convicción y tu constancia porque fueron yo no sé para mí en mi cerebro fueron como seis meses no sé pero pero no es que cansaba sino era como que chuta si todavía no se va es porque no se va a ir yo lo veía así o tal vez estábamos diciendo ojalá que Dios le dé fortaleza a esta mujer porque si está sufriendo tanto en el proceso si él realmente si se muere no sé qué va a pasar con Priscila pero de verdad gracias porque es increíble lo que la fe puede lograr y creo que también tu matrimonio seguramente lo lo potencializó en amor porque si después de esto este hombre no te ama para el resto de sus días ahora para para cambiar un poco el mood de Triscila porque yo les decía que al principio que esta quería que sea una historia feliz primero decir que es súper difícil soltar uno piensa que ya voy a dejar que todo sea la voluntad de Dios el instinto del ser humano es la supervivencia o sea uno quiere vivir a toda costa o sea que lo quiera Dios o no lo quiera Dios tú quieres que tu ser ser querido viva entonces jamás vas a querer renunciar a su vida y a su compañía y a su y a lo que representa en tu vida o sea es tu esposo es tu compañero de vida jamás le vas a decir bueno ya se tiene que morirse que se muera eso es lo último que uno llega a hacer y mientras más fuerte eres mientras más capaz te sientes mientras más independiente que yo siempre me he creído una mujer fuerte independiente y poderosa más difícil es decir yo no soy capaz de hacerlo sola o sea Diosito haz lo que tú tengas que hacer me imagino que tiene que ser tan 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 difícil para mujeres que tienen a sus hijos enfermos para tantas personas que que es duro soltar pero creo que ahí está ahí está la respuesta confiar a ciegas que Diosito tiene lo que necesitas entonces para pasar como una nota más positiva de todo lo que decimos que sí que el matrimonio va a estar más fuerte no sé qué mi esposo cuando se despertó primero que mi esposo se despertó el día de nuestro aniversario que cumplíamos no me acuerdo cuántos años creo que 11 años de casados que también es el cumpleaños de mi hijo menor entonces es una fecha súper especial y yo digo Diosito hasta en eso se fija yo que soy tan adefesiosa ridícula que me encantan los detalles las celebraciones y hacer todos momentos especiales tuvo que ser en ese día y digo Diosito hasta en eso me has consentido y bueno cuando mi esposo se levantó me llama el doctor pues no me dice Priscila Andrés está mejorando parece que se quiere despertar porque le estamos bajando la medicina del dolor y él se está empezando a despertar bueno yo fui en una de estas despertadas y mi esposo como estás como como narcotizado pues no estás con esa medicina ajá y me decía el pelado el pelado es peligroso el pelado con una pistola me tenía aquí cuando te fuiste con Erika con Erika Vélez a Miami yo sé cuidado cuidado con el pelado y yo ¿qué me habla este hombre? ¿qué? y me decía yo sé yo sé aunque tú no me quieras decir yo sé lo que pasó y yo ay sí y la doctora me hacía como que ya ya vaya se vaya sé que ya se está volviendo cucú bueno yo me iba y yo pensaba me daba terror porque yo había hablado con muchas personas me decían se va a quedar con terrores nocturnos va a quedarse como loco como los soldados de la guerra el estrés postraumático y yo bueno tenía mucho miedo yo decía está loquito o sea me está diciendo estas cosas que no sé qué yo le decía a Erika oye me dijo que cuando nos fuimos a Miami que no sé que tú te acuerdas de un pelado tú le contaste algo a Andrés me dice no estás loca yo no le he contado nada qué pelado no sé qué qué pelado y me decía pelado de pelo no de edad él me hablaba así como el rey de la cantera porque estaba con el tubo y bueno así pasaron como dos veces más que yo iba y me decía estas cosas coge la mochila que me tengo que ir pásame la mochila y se quería levantar para irse y la doctora me decía ya váyase ya váyase que ya se está poniendo cucú y bueno cuando él se levantó abrió los ojos y preguntó que dónde estaba yo ya se levantó lúcido y bien que dónde estaba yo y que quién había quedado presidente porque esto fue él pasó a terapia intensiva justo el día de las elecciones entonces que quién quedó presidente y que le den una cerveza entonces ahí el doctor dijo está perfecto o sea el cerebro está perfecto porque tanto tiempo dormido con poca oxigenación o sin saber puede haber quedado con algún daño cerebral me dijo este man está del otro lado está perfecto quién fue presidente o sea conectó perfecto él sí vio quién quedó presidente quién había quedado presidente pero no no se acordaba porque fue justo el día que él entró a terapia intensiva y bueno tenía mucha sed porque el tubo le secaba la garganta y quería una cerveza y de ahí me llamó a mí yo fui y le dije cuéntame qué cómo estás bueno para esto él no podía caminar no se podía sentar estaba había bajado 70 libras o sea no podía alzar los brazos no podía hacer nada estaba los brazos le temblaban muchos meses inmóvil también muchos veces inmóvil tenía un montón de escaras en el cuerpo o sea de lo que estuvo tanto tiempo acostado y ahí y él tenía estaba todavía con la tracheotomía aquí y para hablar tenían que quitarle un ratito para que pueda hablar entonces me decía que él había soñado que yo le ponía los cachos mi amigo el más tóxico está en el hospital oye me dice que él un día estaba mis hijos en ese tiempo jugaban bastante play porque obviamente era lo que los distraía y no podían salir de la casa y no sé qué y yo tenía que irme a la clínica entonces jugaban bastante play y me dice Agustín sigue jugando play y yo le digo como tú sabes que jugaba play si yo para que pueda aprender el play tuve que hablar con todos los amigos para que me den las claves cómo funcionaba el control porque no tenía idea cómo era nada y él cuando se fue a terapia intensiva él no sabía que los bebés habían empezado a jugar play porque ellos no jugaban play antes de que él se enfermara no los dejaba tocar el play ok entonces yo cómo sabes que tú que ellos juegan play me dice porque yo los vi yo ¿cuándo lo viste? me dice no sé yo lo vi Agustín jugando play yo estaba ahí tú estabas sentada en el piso y yo estaba en el mueble al lado de Agustín eso fue un día que me imagino que estuvo a punto de morirse y él estuvo ahí lo único así como espiritual que él vivió él no sintió nada no escuchó nada no vio la luz no sintió a Dios no vio a la Virgen nada o sea todo el romanticismo que uno tiene alrededor de estas situaciones él cero vivió todo era que yo le puse los cachos con el doctor con el doctor o sea se quedó con el nuevo presidente y despertó exacto y él pensaba que primero que me dice Solange que es una 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 chica que trabaja conmigo que maquilla que igual la conoce me dice Sol vende helados no vende helados me dice tiene un esposo que es heladero el esposo es el doctor él había soñado con la cara del doctor que él no lo conocía porque cuando a él lo trasladaron él estaba en terapia intensiva en coma y él no lo había visto al doctor me dice él es el heladero y yo no es el heladero el esposo es el heladero este pobre hombre tiene toda una mezcla de cosas pero es como que él no estaba y estaba como que el espíritu se daba las vueltas y se quería ir y se regresaba y bueno él soñó que yo le ponía los cachos con el doctor que lo entugó soñó que yo lo abandonaba que nos íbamos a un crucero y yo lo abandonaba y me iba y los dejaba a mis hijos y a él en el crucero el gran crucero el que tuviste tú pobrecito o sea estaba soñó que tenía unas peleas con unos policías y que el policía le disparaba en la boca a él se le gangrenó aquí un pedazo de la boca y como se le hizo de lo que estaba entubado boca abajo se le gangrenó aquí no gangrenó como se dice sí se le hizo negro se le gangrenó se le gangrenó un pedazo de la boca entonces yo digo ahí tiene que haber estado pensando que le dispararon en la boca los policías y que el papá me dice mi papá está preso y yo no no está preso porque en ese sueño lo metían preso al papá o sea él vivió mil películas mil películas pero todas eran películas angustiantes que unos negros lo metían a un cuarto y le pegaban y no sé qué o sea de todo lo que habrá sentido su cuerpo él lo vivía en su cabeza como unas películas pero bueno yo le puse los cachos 500 veces todo lo que realmente pasó cómo lo viviste pero espérate antes de eso yo quiero saber cómo fue el recibimiento antes de que le cuente que ella cuente toda la historia todo lo que vivió todo el proceso porque me imagino que él ya lo sabe cómo fue porque eso sí lo vimos en redes el recibimiento en la casa con sus hijos ya después de todo ya después de todo lo que vivieron de la recuperación en la clínica y ya el momento de llegar a la casa esa es la parte que a mí me gustaría saber mucho porque se vio algo muy especial muy bonito el recibimiento de sus hijos ahí esperándolo cómo fue cómo lo sintió yo no les quería decir a los bebés que ya iba a ir a la casa porque quería que sea sorpresa obviamente yo les cada vez que mi esposo se ponía grave yo les decía a los bebés tenemos que rezar bien fuerte bien duro hoy para que Diosito nos escuche porque el papi lo van a operar entonces cada vez para ellos al papi lo operaron cinco veces o sea tuvo cinco cirugías entonces para ellos su papá estaba bien enfermo no bien grave pero los niños tienen una cosa que ellos nunca te dicen se va a morir ellos te preguntan cuándo va a venir pero dime el día que va a regresar ellos nunca pierden la fe los niños no dicen el papi se va a morir sino que cuándo va a regresar pero dime la verdad dime qué día yo le digo unas dos semanas ya pasaron dos semanas va a venir cuándo va a venir pero tú me dijiste tú me prometiste entonces ellos estaban tan presentes están pendientes ya mi esposo les hablaba por video pero no podía hablar porque tenía el tubo entonces solo mi esposo lloraba y ellos lo veían y le decían papi hoy día fuimos a la piscina no sé qué no sé cuánto no sé qué y era así súper enternecedora la escena que yo dije cuando ellos se vean en persona esto tiene que ser increíble de vivir claro y bueno fue una sorpresa yo les mandé a hacer un cartel y a mi hijo mayor que ya es más grandecito me decía el papi va a venir el papi va a venir y yo no mi amor le quiero mandar el video al papi para que los vea para que vea que estamos esperando lo que esté preparado cuando le toque venir bueno de ahí ya mi esposo había estado 15 días en la habitación esperando haciendo terapias para volver a caminar y todo para poderse sentar para poder tragar para todo lo que hay que hacer después de que una persona está en esta situación entonces ya llegó el gran día yo preparé la casa todo el recibimiento con sus amigos mis suegros con todo el mundo y llegó y fue increíble lo que sí fue es un poco un shock para el chiquito no tanto pero para mi hijo mayor que ha visto a su papá un hombre grande fuerte atlético que juega fútbol y que es su papá pues no verlo bajarse de una camilla y que lo ayuden a sentarse y que se tambaleaba porque no se podía quedar sentado así se sentaba y se le iba el cuerpo super delgado flaquitititito rasurado sin barba entonces verlo él lo miró y se emocionó y el papi y el papi pero después de un rato cuando ya vio que su papi no caminaba que hablaba así lentito y ronco se puso a llorar a llorar a llorar y decía estoy triste porque se va la niñera por ejemplo porque la niñera se iba porque se va la niñera no quiero que se vaya de la niñera hoy día no quiero que se vaya dile que se quede dile que se quede lloraba y lloraba pero era como su forma de y yo le decía mi amor tu papito va a estar bien tu papito está bien solo que está flaquito que está débil y dice no es por eso no lloro por eso pero es como los niños quedan idocentes quedan de ternura pero fue un momento tan increíble no sé que que me da gusto que los hayan podido vivir conmigo porque yo sé que todas las personas que estuvieron con nosotros se emocionaron igual y vivieron igual y yo le digo a Andrés que él nos imagina cómo pudimos tocar a muchas personas y cómo se movilizó a tanta gente que no nos conoce que solo nos ve por redes sociales y que y que pudimos sembrar una semillita de fe de esperanza que mucha gente rezó y hasta el día de hoy en el supermercado a veces se le acercan y le dicen yo recé por usted doctor no sé qué y dice ay gracias o sea como que le cuesta todavía creer que el otro día le atendió una paciente y le dijo Priscila no me conoce tú tampoco pero yo doné unas medicinas que tú necesitabas ella no se va a acordar de mí pero yo soy tal y efectivamente yo me acuerdo que alguien me donó cinco ampollas pero no sabía que era ella y él la atendió y dice que a ella se le salían las lágrimas o sea no a mi esposo que era el que tenía que estar agradecido y conmovido sino a ella porque ella se acordaba de lo que yo había vivido entonces digo qué increíble que pudimos tocar a tantas personas que Dios fuimos el vehículo para que muchas personas recen se conecten no por nosotros sino porque uno no está acostumbrado tal vez en las dos de la tarde como tú decías almorzando un día a rezar uno no lo hace en su día a día entonces desde ese lugar de agradecimiento y de privilegio es que yo digo que me siento bendecida porque yo haber podido ser como el vehículo para que las personas recen o se unan o se conmuevan o crean o vean la fe la vivan desde un milagro así es increíble o sea yo digo la madre Teresa de Calcuta digo no sé pues la no sé los santos ya que tienen estas oportunidades de vivir los milagros pero una simple mortal poder haberlo vivido de esta forma y que lo haya podido vivir mi comunión unidad conmigo me parece que Dios es lo máximo o sea hasta las redes sociales las tiene ahí ya todo así le voy a agarrar a esta a esta man y voy a hacer que el mensaje sea tan fuerte que mucha gente fortalezca la fe el mundo necesita esto toma y nada mi esposo igual de repente se recibe un jaloncito de orejas porque él no lo vivió igual y me da risa pero 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 yo si le digo o sea cuidadito que tú estás aquí gracias a mí pero bueno él también se ha pegado muchísimo muchísimo a la fe y sabe lo que lo que vivimos y yo le he mostrado las historias que yo subía y yo grababa los grupos de oración que hacíamos todos los días yo grababa algunos y él los ha podido ver y a veces ya no los quiere ver porque porque es feo pues para él también pero entiende la magnitud de lo que fue y los bebés también o sea tienen saben que gracias a Diosito el papi está aquí y que eso es lo más importante que hermoso gracias Priscila por esta historia la verdad es que como decía mi ñaña uno piensa que que sabe lo que viviste pero realmente hay tanto detrás que te hizo no más débil sino mucho más fuerte ¿podías tú tirar la toalla y decir chuta? no sé creo que cuando tomaste la primera decisión yo hubiera dicho ya no sé qué hacer pero es increíble lo que viviste lo que vivieron como familia el testimonio que nos regalas y ese recordatorio de que la fe y Dios son todos para los que creemos en esto y algo también importante muchas personas vivieron un proceso igual o similar y qué bonito saber que hay ángeles que tienen una ampolla si tú la tienes si tú tienes una medicina aunque no te conozcan no pienses que no vas a poder aportar es importante porque no sabes cómo puedes salvar una vida es lo que sucedió en muchos casos personas que no las conocían y miren cómo permitieron de que él el día de hoy esté con sus hijos con su familia así que no se olviden de eso de poder ayudar desde donde sea como sea lo más mínimo es importante y sobre todo donar sangre aunque tengas que pagarla posteriormente o lo que sea es importante vas a salvar vidas eso es una lección importantísima que nos dejas el día de hoy yo sí te quiero agradecer porque no hemos necesitado hablar mucho pero yo hablo demasiado paréntesis es perfecta para hacer un podcast solita pero no agradecerte por esta historia por este testimonio tan bonito estoy segura de que vamos a llegar a muchísimas personas que vivieron un proceso igual o similar y qué bonito qué bonito poder conectar desde otro lado desde la parte humana y no solo profesional contigo y poder también empatizar desde muchos aspectos de mi lado pues desearles muchísimas bendiciones que sigan siendo de esa familia maravillosa que tienen el día de hoy y que con la bendición de Dios pues tengan salud y vida para toda la vida y que ese hombre te valore para siempre por Dios vila vila a otra mujer que tienes te están mandando un mensaje deja de andar soñando gracias gracias Pris de verdad no gracias a ustedes por darme este espacio y replico tu mensaje cuando puedan ayudar ayuden yo tuve la suerte de contar con un seguro privado pero pude vivir y estar al lado mucha gente que no estaba en la misma situación y créanme que la carga es mucho mayor o sea brutal tiene que ser una cosa terrible yo no mi situación fue difícil pero sé que hay personas que la pasan muchísimo peor y tenemos que unirnos tenemos que ayudar yo cada vez que tengo alguien que me dice públíqueme esto publico y así sea 10 dólares 5 dólares 1 dólar créanme que cada centavo suma yo les digo cuando iba a comprar la sangre estaban las personas ahí pidiendo plata para poder comprar la sangre que a veces ni había entonces tiene que ser tan tan desesperante que necesitamos unirnos y necesitamos ayudar no podemos hacernos oídos sordos al sufrimiento de las otras personas porque en cualquier momento nos puede tocar y se palpa bien difícil y bien duro entonces cuando tengan la posibilidad de ayudar háganlo y nada yo estoy feliz de poder compartirles esta historia en este caso de felicidad les agradezco muchísimo por haberme dado este espacio y la contaré mil veces si la tengo que contar porque siento que eso es lo que tenemos que hacer así sea gracias a ustedes por vernos esto fue Hola Hermana con Priscila Rendón y esperamos seguir acá pues con muchas más historias que los inspiren y que los hagan recordar que la fe lo puede todo gracias Priscil gracias a ustedes